El Ministerio de Salud clausuró tres negocios por no contar con el permiso sanitario de funcionamiento en el Cantón de Osa, como fueron el establecimiento de la Asociación de Operadores de Turismo, otra empresa también de turismo y una de pescado. Eso se concretó luego de que el ente rector de salud realizara el sábado un operativo. Precisan que el cantón se encuentra en temporada de avistamiento de ballenas, por lo que funcionarios del ente realizan periódicamente operativos para asegurarse que los locales con fines turísticos cuenten con los respectivos requisitos para su operación. El fin de semana se inspeccionaron 38 establecimientos, 11 en Draque, en seguimiento al operativo que se desarrolló a mediados de julio, 9 en Sierpe y 18 en Bahía Ballena, este último donde se dio el cierre de los negocios. Se realizaron operativos en el tema de turismo aventura en el Cantón de Osa, ya que se encuentra en la temporada de avistamiento de ballenas y se han extendido una serie de permisos a hoteleros y cámaras de turismo para que realicen diferentes actividades de turismo aventura. A la vez se giraron órdenes sanitarias a cinco establecimientos con el fin de que actualicen los manuales de procedimientos y mantenimiento de las actividades de turismo de aventura. Los comercios tienen 30 días para darle cumplimiento y no exponerse a la clausura de su local. Además, se verificó el cumplimiento de la ley 9028 que prohibió el fumado en locales comerciales, así como el posible comercio de licor no autorizado. Esta revisión llevó el decomiso de envases de licor sin registro sanitario. Y además procedimos a dar seguimiento a la venta de guaro con metanol y no encontramos ninguno de los guaros que está prohibido vender. Sin embargo, sí se realizó decomiso de licores que no contaban con permisos ni registros del Ministerio de Salud, por lo que se procedió a decomisar este licor que se encontró. Los operativos se mantienen por parte del Ministerio de Salud.